Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta tristón canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece que mira Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta tristón canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece que mira Una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel y en su abargura Pasa en cansa de la noche en un lindo café Una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel y en su amargura Pasa en cansa de la noche en un lindo café Pasa en cansa de la noche en un lindo café Pasa en cansa de la noche en un lindo café Pasa en cansa de la noche en un lindo café